Lo más nuevo, lo más nuevo, lo más nuevo, lo más nuevo ¡Sí, señor! ¡Soy Carlos Salinas! El rumbero, el guaraguao, el matatán, el humbo y el cuartabate Y la canción se llama Escondida, del Marley de la Salsa No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo Y quien te haga así es mi corazón, enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón, enamorado Lo siento, lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida Todo lo que pidas, yo te lo daré Ajá, si me das tu cariñito Todo lo que pidas, yo te lo daré Ajá, como yo necesito Todo lo que pidas, yo te lo daré Mi amor, a la escondidas Si yo te quiero, si yo te adoro Contigo yo me siento bien Todo lo que pidas, yo te lo daré Mi amor, a la escondidas Y no me digas que me quites tu amor Porque me quitas la vida y la ilusión Todo lo que pidas, yo te lo daré Mi amor, a la escondidas Si quieres amor, si quieres pasión Toda la vida Ahí na' más Metales de la salsa Marri Por lo que pidas, yo te lo daré Mi amor, a la escondidas Sin tus cariños y sin tus besos Ay, no, por eso voy a vivir Todo lo que pidas, yo te lo daré Mi amor, a la escondidas A la escondidas, solo contigo Siempre yo estaré A la escondidas Que, 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 que Uy Mi amor, a la escondidas Y no, por eso voy a vivir Mi amor, a la escondidas A la escondidas Y no, por eso voy a vivir A la escondidas Que, 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 que me quemo Gracias.